Receta de hoy te enseño a hacer un rollito de pollo con una salsa de miel y crema maravilloso. Arranco con lo que es el pollo. Lo que vas a hacer es cortar una especie de bifecito, te queda como un churrasquito bien abierto. A eso le colocas sal, pimienta, aceite. Yo hoy trabajé con merken, podes trabajar con ají molido o pimentón ahumado. Va a quedar más o menos parecido. Las hortalizas que se colocan en el centro, porque son el relleno, van todas cortadas en julián, es decir, en tiritas. Se colocan todas las hortalizas, enrollamos, bañás con salsa de soja y esto puede ir cocido, envuelto en papel aluminio, en papel manteca. Lo podes hacer a la parrilla, a la sartén o como hice yo, al horno. Tiempo de cocción, dependiendo de la pieza, son entre 25 a 30 minutos en un horno bien caliente. Por otro lado la salsa, calenté miel, agregue ajo, laurel, crema de leche, mezclé y ya está listo. Esta receta de hoy se disfruta desde acá, la cocina de cada día.